aquí se acostumbra mucho esto los burritos así y aquí la señora pues trae el chile para que le des una mordida acá y una mordida acá nos ofreció chile y Luis sí, dame chile y trae ahí una bolsona con chile aquí va a estar, mira aquí va a estar la división de Sinaloa con Sonora y le voy a poner la cámara grande para que alcancen a ver el atardecer, miren qué bonito qué bonita imagen la verdad es que se ve precioso bienvenidos al estado de Sonora cómo ven ah, ya arreglaron, fíjate está bonito el atardecer espero que les guste esta bonita postal principia zona urbana aquí le vamos a seguir derecho los trailers pues tienen que dar vuelta a la izquierda para no no entrar a la ciudad pero nosotros sí vamos a entrar a la ciudad hey, qué rollo gente, cómo están? espero que se encuentren bien yo me encuentro muy bien el día de hoy vamos a hacer un viaje como hemos estado viniendo haciendo últimamente vamos a hacer ahora un viaje desde los mochis Sinaloa hasta Navajo a Sonora son como dos horas de trayecto más o menos está largo para tanto para video está cortito en realidad pero largo para video es pues dos horas de camino estamos ya en los mochis aquí en la parte entre la plaza punto punto así se llama la plaza sí plaza punto plaza punto vamos a tomar justo en este momento el Boulevard Centenario y este nos va a sacar a la carretera México 15 vamos a tomar pues la carretera hasta vamos en realidad hasta Oregón pero vamos a como nos va a agarrar la noche más o menos por Navajo hasta ahí vamos a a grabar el camino entonces pues acompáñenos y continuamos vamos a tener el sol un rato de frente espero que se vea bien ya estamos ya está atardeciendo bueno ya es tardecita son las 6 de la tarde 6 con 12 minutos saludo a toda la gente de los mochis duramos poquito aquí nada más en realidad nos paramos a comer los que nos siguen desde el video anterior pues saben que venimos desde Mazatlán Sinaloa tenemos video de Mazatlán a Culiacán de Culiacán a los mochis vamos a hacer el trayecto de los mochis a Navajoa entonces acompáñenos es la hora del tráfico es la hora que sale toda la raza de trabajar y pues bueno tenemos que aguantar hay mucho hay mucho solecito está caliente aquí en la ciudad de los mochis entramos a una plaza y salimos a la calle y uff hasta los lentes se me empañaron del cambio de temperatura estaba super caluroso hace calor hace mucho calor cuando llegamos estaba a 39 grados si hace rato que veníamos en el camino para los que nos siguen ya desde el video anterior estaba nublado había muchas nubes pero ahorita ya se despejó completamente no hay ni una sola nube en el cielo está el solazo a todo lo que da parece ahí que forma como una estrella el reflejo pero bueno vamos a seguir hasta los mochis vamos a asaltarnos el semáforo pero nada hasta en abujo asaltarnos el semáforo para no entretenerlos continuamos listo asamos el semáforo y bueno a continuar hace mucho que no voy a que no paso por no juego en realidad no recuerdo muy bien como está el camino vamos a descubrir el camino juntos vénganse con nosotros ya saben cual es las reglas del juego pónganse cómodos en su sofá en su cama en el asiento del camión donde vayan nos vayan viendo pónganse el cinturón de seguridad y bueno pues antes se preparan unas palomitas algo los videos que hacemos son largos son largos entonces pues es más o menos lo que lo que dura una película en el cine una película en Netflix en HV Max lo que tengan entonces prepárense unas palomitas una bebida para que vayan a gusto disfrutando del camino con nosotros Los Mochis es la tercera ciudad más grande de Sinaloa es primero la más grande pues es Culiacán la capital posteriormente le sigue el puerto de Mazatlán es donde venimos donde soy originario y después Los Mochis son las tres ciudades más importantes de de Sinaloa son pocas además ya son puros pueblos ciudades y pueblos pequeñitos esas zonas donde se concentra la mayor parte de la población en estas tres oye que no acabamos de pasar una ley más atrás si fíjate que aquí hay un montón de leyes por todos lados acá adelante hay otra ley donde salimos había una ley y luego acá enseguida había otra ley y luego allá adelante hay otra ley hay muchas leyes por todos lados la ley es un supermercado como Walmart Suriana Cedrawi pero no hay en todos lados más que nadie aquí en Sonora y Sinaloa creo nada más es como los no también una vez me tocó ver ahí en Puerto Vallarta en Puerto Vallarta pues es nuevo no hace muchos años tiene poquito nada más es el occidente creo que cubren pero muy poquito la verdad no no tiene mucha cobertura como Walmart y Suriana es como los los Smart en Chihuahua nada más cubren Chihuahua no he visto Smart en algún otro lado y aquí qué onda es el que ganó ganó la verdad es que está muy complicado ahí qué onda yo vi que se paraban y no hay señalización ni semáforos ni nada me causaron confusión no sabía si era alto uno y uno quién sabe pero bueno ya cruzamos hace como 10 años me tocó ver esa ley leí en Puerto Vallarta no sé si exista o no pero no sé cómo dice estaba Tiffany bien chiquitita fue la vez que te platicamos del del desastre en el camión no sé algo de tiempo este boulevard nos saca derechito a la carretera entramos por la otra avenida por la entrada que no recuerdo cómo se llama y ya pero ahí ya no hay camino derecho si te vas con la finta vienes muy rápido sales volando es un canalito aquí arriba habrá cocodrilos para venirse a bañar cuando te da calor saludos a toda la gente de los mochis ya lo había mencionado pero nuevamente un saludo a toda la gente de Cinaloa y los morrillos haciendo ejercicio ya esto ya son las afueras de los mochis gracias al que se quiera dormir duérmanse a mis amores y duérmanse un ratito y ya es que descansen estamos a llegar al hotel si yo pudiera también bien dormir no sé a un hotel que tenga piscina quizá si piscina ay si con tanto calor que tenemos es más aquí al canalito me voy a ir a meter no mira ya alcanzé una tortuga una refrescada anda una tortuga ahí en el canalito no no la van a alcanzar a ver está muy chiquita yo la veo tú la ves y eso que trae el cabello es bien cortito imagínate mis niñas que lo tienen bien largo pues el calor no te lo queda ves la ventaja de que tú no tienes tanto cabello y lo tienes súper pequeñito nosotros que tenemos tanto cabello muchísima muchísima fíjate que yo veo mucha gente de tez blanca acá para este lado porque será que en la costa nos quemamos más es más ahí claro a ver a ver qué pasó aquí a ver si es por acá es que en el google maps se marcaba que me fuera por el otro carril por el otro camino pero es de tierra y ya vi que le dieron por acá estos y pues fue diferente qué raro estuvo eso es que el arroyito como que cambia de de lado si no ya ya me me había trambulicado qué es eso no sé mira que bonita se ven las nubes para allá les voy a mostrar muchachos para allá estar lloviendo yo creo para el lado de surutato andábamos por aquellos rumbos hace ayer que nos dijeron que si llueve que es como de lo más normal allá ayer y antier tenemos video del camino por allá surutato es parte de la sierra de Badiraguato Sinaloa para los que no conocen los invito a ver el video mira que está sembrado mucho maíz que cortó unos elotes o qué no ya están ya están secas ya como que ya ya hicieron la pizca no sé cómo se le llama cuando cortan cortan elote pero esas nubes se ven muy bonitas hasta allá les decía que tenemos video por surutato que es una zona de cabaña es un pueblo de cabaña salía por la sierra de Badiraguato hicimos video del camino de Culiacana a Badiraguato los invito a que vayan a verlos gracias a los que pues están dando seguimiento a este paseo a este viaje les agradezco que nos acompañen y a los que son nuevos pues hacemos videos similares a este siempre lo menciono pero pues tenemos que darnos promoción para los que ya nos siguen a la vecina y siempre piensa lo mismo pero pues algunos van a ser nuevos entonces hacemos videos similares a este viajando por la carretera y visitando algunos lugares a donde pues vayamos tenemos videos de Mazatlán a Culiacán de Mazatlán a Guadalajara de Guadalajara a Monterrey de Ciudad Juárez a Guadalajara de Guadalajara a Manzanillo a Colima de Guadalajara a Pátzcuaro a Michoacán de Mazatlán a Cozalá a Sinaloa de Tepic a Guadalajara de Guadalajara a Puerto Vallarta a Jalisco de Guadalajara bueno hay varios tenemos de Maravatio Michoacán a Tlalpujagua Michoacán de 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 donde más de de Leona a Guadalajara de Guadalajara a San Juan de los Lagos a Mazatlán también de Mazatlán a Durango de Durango a Mazatlán por la Lidra y por la autopista esa carretera tiene muy bonitos paisajes de montaña similares a los de al penúltimo video de Surutato está muy muy agradable las vistas muy bonitos los paisajes para esos lados de la sierra me gustan mucho los paisajes serranos nos gustan nos gusta viajar tenemos también por Mazamit la zona montañosa zona boscosa del estado de Jalisco y el próximamente tendremos otros videos más a la zona de de Tapalpa que también es de del estado de Jalisco síganos síganos vamos a hacer varios viajes más aceptamos recomendaciones este pónganos en los comentarios hacia donde quieren que nos vayamos de viaje para llevarnos a ustedes de viaje este es el libramiento poniente vamos sobre el libramiento poniente y ahorita con unos dos o tres kilómetros está ya el entronque de la carretera México 15 que pasa porque quedamos muy lento aquí toda esta parte de Sinaloa y ya más hacia el norte todo son casi puras planicias puras ciudades planas casi no hay montañas más que pues ya muy lejos ¿quieres papitas hija? eee 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 ahí ahí si traemos si traemos papitas ¿ustedes cómo van? ¿ya están comiendo papitas muchachos y muchachas muchachonas y muchachillos jovencitas y jovenzuelos y 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 Aquí vamos a desviarnos un poquito hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, y luego nos vamos a incorporar acá la autopista. Agarramos aquí, y en el primer retorno retornamos. Aquí es hacia el sur, vamos hacia el norte, entonces en el primer retorno vamos a dar vuelta, que es justo aquí, más adelantito, bajando aquí el puente, aquí está el retorno. Llevamos 13 kilómetros hasta ahorita, son 153, en realidad no está tan lejos, está cerquita. No, 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 no. Son bonitas las montañas ahí al fondo. Saludo a toda la gente de Navajoa, que es a donde vamos. Ahora vamos a cruzar el límite entre Sinaloa y Sonora, famoso porque nadie le da mantenimiento. Vamos a ver cómo está. No, 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 no. No, 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 no. Yo pensé que iba a ser más seco los mochis Pero veo que si ahí Hay buena vegetación Se ve más para arriba Ahora si ya está Se ve más seco, más desértico Está muy fuerte este carril No voy a cruzar a la izquierda No voy a cruzar la izquierda En general Todo el camino que Las carreteras que hemos recorrido Están en buenas condiciones Este le hace falta mantenimiento Ahí está como Desgastado pero no con baches Pero la mayoría del camino ha estado bien Tanto Bueno no me refiero solo aquí al trayecto de mochis Aunque lo que hemos recorrido Sino todo Sinaloa desde Mazatlán Están en buenas condiciones Sí, 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 sí lo encontramos Que nos ha tocado en mal estado Bueno en general Desde Scuinapa a Sinaloa Desde donde inicia Sinaloa Está en muy buenas condiciones La libre Aunque creo que está No es la libre Pero debe ser el único camino Es lo que marca el Google Maps Como más rampa Que nos haremos Que nos haremos De la libre De la libre De la libre se ve bonita la montaña ya se está pudiendo agardecir vasos de piedra se ven unas partes de piedra y otras verdes los zombies ante uno una bofoba regulantes de sol hola estás estás bien las montañas que rodean a Monterrey son de pura piedra así blanca pareciera que están nevadas pero no, no están nevadas son de piedra y aquí está con ustedes la primer caseta ¿cuánto dijimos que traíamos en el tag? 270 277 creo ah no no es la caseta me equivoqué solamente un puente un puentecito que lleva a la nada como muchos que hemos visto inconclusos así es no lleva a ningún lado hay muchas puentes en sentido que nos hemos encontrado eso no lleva no hay forma de subir ni de bajar no hay está muy está fellito el camino esta parte ahí ahí en la curva estaba la opción de tomar la carretera a la izquierda y esa es la libre pero según el mapa son 47 kilómetros más lentos ahora sí se anuncia la caseta a un kilómetro vamos a ver de cuánto nos toca voy a ir preparando el efectivo porque no sé si nos vaya a alcanzar el tag mirá aquí está limpiendo la gente las los grises las panarrises es que había muchos insectos hay otros insectos no 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 Ahí disculpen el ruido. Toma, hija. Para que te suene. Sí. Por favor. Aunque quisiera, a esta caseta no le veo sensor para el tag. ¿Y eso que vendían ahí qué? Creo que es sin tag. Es ciruelo, vendía. No, traía otras cosas ahí como si fueran unos panes. Deben de ser burritos. Entonces, acá para este lado se acostumbran mucho los burritos de machaca con frijol y tortilla de harina muy rica. Acá toda esta zona de Sonora se avientan unas tortillonas que le llaman sobaqueras. ¿Y sabes por qué? No. Pues porque hacen las tortillas así, la van así como aplaudiendo hasta que llega la tortilla, hasta acá está el hombro. ¿Y qué tiene que ver con? Pues no sé, pues llega hasta el sobajo. Siento, esta cuesta 96 pesos. Pero no tiene insesor, pero está, hay que venir preparado con efectivo. Solo efectivo dice, sí. Ahí la tarea ahí que dice solo efectivo. Gracias. Esa señora que tiene ahí la hielera venden burritos. ¿Quieres que te compre burritos? Sí, cómprame, cómprame para probarlos. ¿Cuántos pesos yo los pago? No, es que traigo ya lo que me ahorro hoy. Acá yo también traigo cambios. ¿Qué vende ya? ¿Son burritos o qué? Tienen partitas con machaca, miren, entre y burritos. ¿A cuántos salen? 40 paquetitos. Denos dos paquetitos. Tienen sin chile. ¿Mande? ¿Son sin chile o con chile? Sí, son chile aparte. Gracias. Ah, mira, un chile de rama acá aparte. ¿Cómo puedo tomar algo? Para que agarre su chile. ¿Cuánto quiere? Dos. ¿Dos? Por morderlo. Gracias, amiga. Gracias. Que anda mucho. Mira, grabame, guapo. Un burrito. Un burrito. Aquí se acostumbra mucho esto. Los burritos así. Y aquí la señora pues trae el chile para que le des una mordida acá y una mordida acá. Nos ofreció chile y Luis. Sí, denme chile y trae ahí una bolsona con chile. La mayoría de las veces vine en carro, pero en alguna ocasión vine en autobús. Que se descompuso el autobús, por cierto. Desde Mazatlán hasta Hermosillo. Y se sube la raza. Se paran, se estacionan y se sube con la hielera la gente a ofrecer sus burritos. Son los burritos de acá, de Sonora. Mis chicas quieren que las lleve a Chihuahua, Ciudad Juárez, a comprar burritos de Villa Ahumada. Ay, sí. Tenemos mi idea. Todos queremos burritos. Disculpen, vamos a poner la cámara en el soporte. A ver, pues, pruébalo. Acabamos de comer, pero no importa. Mira que están bien calientitos. Están calientitos. Recién hechecitos igual el invierno. De frijol, de papa. Vamos a ver que salga primero. ¿Quieren un burrito, chicas? Sí. ¿Ustedes quieren un burrito? Sí, me contestan como ladra a la exploradora esa que hace la pregunta en la tele. Mira, está chida la montaña, parece que tuviera como una hueva o algo así. Frijol o de papa. Acá, pues, te la vamos a alcanzar bien. Alcanzar bien. Frijol o de papa. No frijol. Ah, disculpen el ruido. Sí, frijol. ¿Dónde? Salió una de papa. Y me molía, güey. ¿Y tú? ¿Lo hice? Del que sea. No, no, y del que sea. Frijol o papa. ¿Te haré frijol? No se muerde. No me había tocado de frijol. ¿Me das tu burrito? ¿Eh? ¿Me das tu burrito? No sé, ¿ya qué? Mira, nomás queda de papa. No, pero compré dos bolsas. No, pues, sí, pero nomás hay que abrir una. Ay, yo sí voy a agarrar un chile. ¿Qué chile? No, 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 no. Ah, sí, un mordido nomás. No, tú dale. Yo paso. Qué coñón eres. Mira, sí, se ve bueno así. Recién mordido. Sí. Sí, está bueno. De todas formas, gracias. Dale, animate. No, ya me acabé un poquito yo. Ay, guste. Qué valiente. Lo que cruje es el chile que está mordiendo. Para la otra vamos a traer una bolsita así con sal, nomás para que lo remoja un poquito en sal. Está bien bueno. Sí. Está bien bravo, pero bien bueno. Los que vivimos en zona de calor casi no comemos chile, guapo. Qué bonito se ve el sol ahí. Este piso de una tarde se ve muy bonito. En serio, ya te acabaste el chile, guapo. Ahorita vas a... Estás muy valiente. Te felicito. Está bien bueno. Está bien bueno. A mí sí me gustan las enchiladas más chidas. Como comida rica. Que valen la pena. ¿Te gustó? Que las tortillas de Dina acá sienten sonor a quien sea que tiene. Sí están diferentes las tortillas acá. Algo es de tener. No sé, nada que ver con las tías rosas. No, nada que ver. Estas sí están bien ricas. Te sabe diferente. Sí sabe diferente. Sí sabe diferente. Qué onda, bien enchilada. ¿Qué? Nada, poquito. Pero es esas enchiladas que valen la pena. Vamos a comer otro yo. Me asumo de peforita. No, mejor ya que lleguemos. Porque de verdad es que nada más es orgulloso. Porque hambre no tengo. No estábamos de comer. No estábamos de comer ahí en Mochis. Uno para probar. ¿Qué pasó, hija? Solecito. Ya se va a apuntar el sol. Ya casi no te va a dar. ¿Te pasó los lentes, hija? Ahí ahí se. ¿Cuánto lo sé? En la montaña hay unas letras que dicen Cristo viene, prepárate. Agárrese. ¿Y Cristo se refieren a alguien que se llama Cristo o qué? No le hagas a payas, ni a esas. ¿Qué puede ser? ¿Qué guapa? ¿Aguántas la enchilada ya o qué? Sí. Yo diré que nada. ¿Qué pasó? Oigas, ¿tienen frío? Está bajando la temperatura, estamos a 33 grados, oye, te llevas. Uy, qué frío. Está haciendo frío ya. Son muchas rectas para acá, para estos lados. Voy a limpiar el video con lo que... Sí, ya hay insectos pegados, a ver si nos sale peor. Por eso ahí en la caseta andaba mucha gente limpiando videos. Híjole, pero que sí sale peor. Acabas de burrito acá, ¿te gustó? ¿Y tú, Nicole? ¿Qué tal? Bien. Excelente, chicas. ¿Sí? Sí, mi amor, aquí hay una bolsita con cuatro. Y de todas formas va a haber mucho a donde vamos, ahí es donde la capital de los burritos. Hay muchos burritos. Mande, mi amor. Mande. Sí. Mande. 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 Ahorita, mi amor, permíteme un momentito. Ya te doy uno de papas. No hay papas salidas seguidas. Como se ven las planicias se ve hasta allá y no hay nada allá. Buen provecho. Entonces, nos la vemos, se siguen y se siguen en el horizonte. Se pierden en el horizonte los pastizales. ¿Estás bien aprovechando? Tal vez sí. De lo que haya. Nicole, ¿tú vas a querer otra hija? ¿De qué quieres? ¿No? ¿De qué ella no quiere? ¿De qué quieres? No sé. ¿De qué te comiste? De papa. Porque me quitas el de frijol. No, de papa muy... Un chile. ¿Y si quieres chile? Ya, pues sí, le puedo tomar una mordida al chile. Si me enchilo, tú eres la responsable. Ay, ¿por qué? Y se me cayó el papa. Espérate, espérate. No, espérate. Y muérdele. Primero se le muerde un chile. No, primero se le muerde un chile. No, 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 no. Espérate. Luis, me busco yo. Muérdele. ¿Tú quieres llevar en chile? Estaba bien grande hasta el chile. Y alguna vez sí, yo le mordí. Ay, me llamo. Me llamo. Me llamo. Me llamo su garganta. Sí. Eres baldosa. Porque baldosa, sí me lo comí casi todo. Ay, estoy feliz. Sí. Uy, te estoy bien enchiloso, no? ¿Para qué te estás burlando de mi? Ayúdame Dios. La venganza es buena Te venías burlando de mí Por eso te hice que le mordieras Oye, no me venía burlando de ti Sí, te venías burlando de ti ¡Maldito, te enchilaste! Hasta los ojos me están ardiendo Imagínate cuando quedé yo enchilada Del chile tan grandote que estaba Discúlpenme chicos, es que no aguanto mi lengua Está bien bravo el chile ¿A poco no está chida la enchilada? Bien buena No, pues aquí ya no aguanto la lengua ¿Cómo parirías tomarte un litro de leche? No, no, ni modo Este me aguanto, pero ahora me están chillando los ojos Me arde Parece que me chile los ojos Tienes mucha maldad en tu corazón No, no, no a toda la copa La miro que la Qui rail con el refresco caliente Toca de yugo Fia Tienes que yo Si, esa me pasoura jajaja tan grandote, tan chillo jajaja no, si ya esta cena por favor el escubrimiento nos ha no, pues ya, ya me lo puse no hubiera grabado cuando era por distancia chile serrano chile verde chile verde serrano, esta muy potente mira ese camión que abarca los dos carriles, ahí si va a hacer tráfico mira esa bonita mira esa bonita imaginate te ve muy chile y ya termina llorando aquí vamos al hospital a que me haga un lavado gástrico jajaja ay no exageres nada mas le hice una mordida yo le digo una sin cosa y yo no acostumbro mucho a comer chile mas que los aguachiles no, pero lo dije así por agua no, pero no si no se compara que sea el chile con limon y sal así así puro quien sabe si estaba lavado no mas uno ha ido a darle la mordida jajaja por eso en chile más los élites select el autobús es el Ébora esta zona se llama el valle del Ébora o mas para tras ah no, es el valle del Ébora ah no, es el valle del Ébora o mas para tras en la angostura angostura, mocorito, guamuchil salvador avarado saludo a todos los traileros y autobuseros gracias gracias por mirarnos se que muchos que son retirados los miran incluso desde Estados Unidos algunos es una profesión bonita pero que significa mucho a la familia creo no lo sé y bien cansado cansado pero debe ser mas cansado aquí en México que en Estados Unidos creo que en Estados Unidos si esta muy regulado el que trabaja en sus 8 horas los los choferes creo, no estoy seguro no en algún momento me tocó escuchar algún comentario de que Estados Unidos si esta muy regulado para que no no vayan manejando cansados pero aquí en México no ve los patrones los mandan 24 horas 24 por 24 por 14 de descans unos 12 de descans y ni descansas porque duermes en la cabina bueno pues aquí hay una gasolinera a los 65 kilómetros saliendo de ahí de de la Plaza Punto duérmense duérmense un ratito paga falta voy a meter ya que ya no quiero aburrirse de hecho pero aquí el aburrese quiero darse comer si no alguien te lo guarda y nadie se lo va a comer no cuido que tu papá no se lo come puedes comer los burritos no hombre ahorita vamos a buscar unos buenos tacos ya te conocemos aquí todas dejamos algo y todas según Sonora tiene muy buena carne vamos a ver que tal a mi me gustan mucho los tacos de carne a vamos a ver que tal están las barcadas de Sonora pues por lo menos sus tortillas están bien ricas la tortilla de harina está bien riquísima riquísima menos tierno Carranza se llama para acá con aquí este poblado y ese amigo lleva lleva suelta la madera y que paso si se se rompió y se lo rompí se da otra vez eso tenemos recto ya en la recta esta para acá por el norte son puras rectas en Chihuahua pura recta también si quieren caminos sinuosos pues tenemos el de los más recientes el de va a ir a Guato a Zulutato tenemos caminos sinuosos de Mazatlán a Durango por la Libre y de Durango a Mazatlán por la Libre también por la autopista esos son caminos de mucha curva muy bonitos se los recomiendo vayan a verlos se está poniendo el sol acá a la izquierda mira que bonito se ve va para el sol que bonito anochecer la verdad es que se no 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 adelante viene con la familia así es gracias gracias creí que ibas a decir mi profesión oculta tu trabajo real y me quedé porque es la primera vez que grabo videos siempre digo mi otra charola tengo muchos trabajos y yo me quedé o sea la verdad me sorprendí creí que ibas a decir el otro y ibas a cortar aquí no no es secreto ya les voy a decir en el podcast les voy a decir tenemos un canal de podcast para que vayan y se suscriban Luis de masa podcast se llama hacemos pláticas pues ya no en carretera ya pláticas de la vida real pues esta es vida real también no o sea me refiero a a otro tipo de de pláticas o sea no es así como ya tanto de viaje o sea ya es como mira una tarántula la viste no que bueno que no no nos llevamos bien le voy a hacer zoom en el video para que la vean no que bueno que no no te estaba viendo a ti de guapo chulón guapón no te creo no estás bien feo y ya me casé contigo chocó un pájaro con nosotros que horror eso si lo oí jajaja jajaja ay ya no quiero no pero no le haber pasado nada no 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 se mató ni nada pero cuando se mueran se despluman es porque ya dejó de existir pero este si nada más se se debe haber lastimado un poquito tonto nada más se deslizó en el cristal ay pero es que a mi me encantan los pajaritos obviamente no tenerlos en jaula pero yo lleno mi patio con comida para los pajaritos de la calle y palomas que también son de la calle que bajan a comer al patio y no o sea yo tengo una paloma que se llama Clarice todos los pajaritos tienen su nombre las palomas tienen su nombre este porque a todos les pongo su nombre y va creciendo ahí mi familia de pajaritos que bajan a comer aquí va a estar mira aquí va a estar la división de Sinaloa con Sonora y le voy a poner la cámara grande para que alcancen a ver el atardecer miren que bonito que bonita imagen la verdad es que se ve precioso bienvenidos al estado de Sonora como ven ah ya arreglaron fíjate era un engaño ves lo que te digo que muchas notas amarillistas que dicen que las cosas están feas y en realidad no si mi amor tienes que aprender a esperar y tener paciencia mi vida otro punto de inspección fitosanitaria como hay puntos de inspección fitosanitaria para acá para el norte pero porque hay a cada rato pues porque el transporte de alimentos debe controlarse mucho porque si hay alguna plaga particulares carga particulares por acá ok si hay alguna algún alimento que tenga una plaga puede ocasionar que se dañe la cosecha de una zona y eso puede causar problemas en la economía gracias pues controlan mas que nada eso controlan las plagas para que no si el fruto de alguna zona viene contaminado que no vaya a afectar pues a otra zona entonces mas que nada eso es lo que se cuida bueno se supone que ese es el objetivo que bonito se ve aquí miren esta imagen del del trailer aquí si llegamos 81 kilómetros quedamos quedan 153 hasta Navajoba así vamos a alcanzarlos hasta llegar y aquí es de concreto ya mira ya se siente la diferencia ya se siente la diferencia mas inversión acá jajaja pues si la verdad es que se ve muy diferente miren y arreglaron el tramo fíjate quien sabe a quien le habrá tocado si a sonora o a sinaloa o al gobierno del país y y y a ver si es sinaloa que los sinaloenses nos escatimamos jajaja no yo creo que si fue sonora o investigamos tu eres el único sinaloense que conozco que no escatima de cosas pero los demás son bien codos no 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 si mi amor suonate la nariz por favor suonate la nariz hija tu ya sabes hacerlo mi vida tu puedes guapa no siempre va a estar la mamá para suonarte la nariz es parte de crecer nos tienes que enseñarte si yo no puedo hija voy manejando si chicos manejando hep 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 ichol ikol bijol hija por que no quieres respira por la boquita por lo pronto en lo que te alcanzamos a sonar si tu quisieras ya te hubieras limpiado tu solita que bonito resplandor ya se oculto el sol en el horizonte pero se ve muy bonito mi vida ya tienes 5 años creo que ya tienes la edad suficiente para limpiarte la nariz que 5 años que grande está esa muchacha crece muy rápido crece muy rápido crecemos porque sabes que hace rato que estábamos en Culiacán vi un letrero de un cirujano plástico que decía el tiempo no se quita pero las arrugas si porque ya sabes que mucha gente dice ay cuantos años te quitaste perdón los años no se quitan pero las arrugas no se quitan eso debe ser un cirujano cirujano estético están jugando las chicas a las escondidas cuidado con las papas suena de Nicole sea bonito el atardecer espero que les guste esta bonita postal no maneja si tome sonora tierra de oportunidades está de muy buena calidad entonces es puro hidráulico una recta voy a aprovechar esta recta para mandar saludos ya saben la dinámica el que quiera saludos pónganmelo aquí en los comentarios y en los siguientes videos pues les mandamos sus saludos en este momento mandamos los saludos a los que ya los pusieron en los videos anteriores iniciamos con Rosa María Martínez Beatriz Félix para el señor Emilio Anaya Morales para Delia Torres para el señor Oscar Taboada para Andrés Adame para Víctor Manuel Ayala hasta Culiacán Sinaloa para Prestadito Hermosillo para Ricardo Tijerina Santos Rosy Monreal Javier Cornelio Modesto Díaz para el señor Salvador Pérez Mauricio Albazares Rodolfo Godínez Susana Pineda para Loyo Quesada para Jorge Olívares Carmen Esquivel para Rosa de Guadalupe García para el señor José Juan Castillo Tirado para Cele Arias Barroso para Marcos Álvarez para la familia Lizárraga Guerrero desde Indio, California para Rosalinda Zapatero Nolasco para Cari y la señora Lucy para Luis Román Martínez Hernández y su hija Alejandra Berenice Mesa que cumplió 21 años para Rolando Fox para Lix0910 para Manuel García Rodríguez Jacobo Villar para Ivonne Piedra de su esposo Julio Campa y a su bebé Super Dani para Martín Vázquez Rosa María Escalante Bravo para Rosario Enciso para Jesús Elizalde para Rosalba Avilés Leiva Rodolfo Zamora Gutiérrez para Edith Gutiérrez para Yuber Toledo Martín Murguía para Héctor Eduardo Miranda y para Guadalupe Reina Bien finalizamos los saludos ya saben nuevamente la dinámica pónganme aquí en los comentarios el que quiera saludos en los próximos videos con mucho gusto y mucho afecto la verdad es que lo hacemos con mucho cariño porque pues es la forma en como les agradecemos el apoyo que nos dan el que nos miren el que nos acompañen en los paisajes virtuales pues nosotros les agradecemos con una mención honorífica a través de nuestros videos gracias por el apoyo en verdad muchas gracias tenemos ya más de de hecho ya se cumplió un año dos años desde que subí el primer video tenemos ya dos años pues con esta dinámica había empezado había empezado a hacer videos para motivarme a mi y sobre como hacer nuestro mi segundo video fue sobre como hacer una prueba COVID gratis en Jalisco porque era cuando estaba el coronavirus a todo lo que da y ahorita a ver que hay aquí está en reparación vamos a incorporar otro carril empezamos como comento con videos pues de motivación para mi y videos para ayudarlos entre uno de esos hice un video del viaje de Guadalajara a Mazatlán que pues es una Guadalajara de los Mazatlecos Guadalajara es la ciudad más visitada yo creo Guadalajara y Culiacán por toda la gente que trabaja en Guadalajara los que tienen familiares los que estudian yo fui estudiante en Guadalajara y tenía que ir y venir cada rato de Mazatlán a Guadalajara entonces hice ese primer video de viajes en apoyo a los nuevos estudiantes a las los que tienen familiares en pues en Guadalajara y eso le gustó a la gente y eso pues seguimos haciendo y eso seguimos haciendo los paseos y viajes virtuales por las carreteras de pues más que nada del occidente del país espero pronto ir a al oriente para conocer y seguir documentando los que no te dio sueñito papá no ¡ah! un accidente me estaba viendo lo que pasaba porque se empezaron a ver muchas luces desde allá atrás un fuerte accidente acá de este lado ahí se alcanza a ver un trailer desparpajado hasta se quemó está quemado, está todo deshecho acá la caja toda volteada estuvo fuerte estuvo muy fuerte, está todo deshecho el trailer de adelante y aparte todo carcinado que tristeza, esperemos que no que todo bien creo que teníamos que habernos metido ahí no sé, no estoy seguro yo vengo siguiendo el trailer y por seguir el trailer creo que ahí estaba el camino para incorporarse nuevamente acá está ya la señalización si había un caminito de tierra allá atrás igual que este pero allá atrás sí sí ojalá ojalá este o solo hayan sido daños materiales se vea muy aparatoso la caja la caja se destruyó la mitad de la caja y uno de los del camión del trailer estaba destruido completamente espera espera puta feja puta feja de jabón estamos a 67 kilómetros de Navajoa de donde son los mayos de Navajoa ¿se vea muy aparatos? vamos a ver la caja está la caja de Navajoa la caja de Navajoa y la caja de Navajoa Fíjense que esta carretera se me hace que está muy bien hecha porque normalmente las carreteras de concreto son muy brinconas, brincan mucho, por lo menos de Tequila a Guadalajara, la entrada de Guadalajara, esa que es de concreto también brinca, brinca mucho y esta casi no brinca otra. No, esa se siente muy cómoda, no sé cómo llamarla, estamos parecitas. Está muy lisita. Acá hay otro reteno punto de inspección, vamos a ver la que es. Vamos a ir bajando los cristales para que la autoridad haga su trabajo. Se siente el calorcito. Estamos a 31 grados. Ya es casi, pues ya prácticamente ya es de noche. Huele como a tierra mojada. Se te hace, aunque llovió. Sí, huele a tierrita mojada, pero no hay indicios de que haya llovido. Huele a citronela, eso sí. Cuéntale lo que nos pasó. Ay Dios, lo que nos pasó, lo que te pasó. Lo que me pasó. Tremendo que eres. Mi esposa traía, ella pues muy prevenida, traía una botellita de citronela, de spray de citronela en la bolsa, en su bolsa. Grande, un spray grande. Y entramos a una, a una plaza comercial, ahí en los mochis. Y yo, en lo que ellos hacían sus, ellas hacían sus pendientes, yo me puse a probar unos colchones. Me acosté en el colchón, a ver qué tal. Y yo creo que ahí fue cuando se abrió la botella, no me di cuenta. El caso es que se mojó toda la bolsa de mi esposa de citronela y me estaba escurriendo a mí en el pantalón todo el líquido de citronela. No me di cuenta hasta que ya sentí bien mojado, ya tenía todo un manchón de... Ya estaba la botella vacía. Sí, ya la botella vacía, la bolsa mojada. Estuche de lentes aplastado. Condeando. Todo bañado, los teléfonos bañados, monedero, cartera, todo completamente bañado de citronela. Saqué las cosas empapadas y se hizo un charcote en el suelo. Y bueno, eso fue un desastre. Y yo apestando. Bueno, la bolsa de mi esposa apestando a citronela y yo también apestando a citronela. Y lo mal es que es una bolsa grandota y toda empapada de citronela. Yo creo que sí, sí, me cayeron unos 200 mililitros de ese referente para insectos. No, pero vivo el saquedo. O sea, yo creo que no le faltó ni un pedacito de llenar su bolsa. No se me va a acercar ni un sacudo. Sí, pues ya hay que verle el lado bueno. Qué bárbaro, ya no te vuelvo a dar a cuidar mi bolsa. No, es que según yo no había aplastado tu bolsa hasta ahorita que lo vengo pensando. Y yo me acosté en la cama, pero... Ah, no, hasta acostaste arriba de mi bolsa. No, no me acosté arriba de tu bolsa. Mira que hasta mi estuche de lentes. El Carolina Herrera está todo aplastado así de fondo. Bueno, yo te compro otro, no pasa nada. No, no pasa nada. Pero me gustaba ese. Pues te compro otro igual. No, pero ese ya te compro otro igual. Qué bueno que no te lleve otro igual. No, está más resistente, o sea, no pasa nada. Sí. Sí. ¿Sí escucharon? Ja, ja, ja. Con el brazo de mi esposa en mi brazo. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Los que no siguen me defienden. No, es cierto. Lo peor que no tienes vergüenza. En el momento me echaste la culpa a mí que yo había tirado algo en mi bolsa. Y yo te dije, no. Yo traía todo perfectamente acomodado. A ver si no me quebrase mis maquillajes. Eso no lo revisen. No, 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 no. Cálmate, 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 cálmate. No. Va a revisarla. Va sacando su bolsa para revisarla. Claro. Que me quebre la cadera. Yo un brazo o algo, pero su maquillaje. No pasa nada. ¿Qué no es en un brazo? Bueno, este está en peligro. Es visión. Te salvaste, mi amigo. Voy a implementar algo nuevo. Aprovechando que son distancias largas. Les voy a hacer unos comentarios acerca de lo que pueden hacer aquí en Navojoa. Para los que van a venir a Navojoa. Eso obviamente ya va a ser con una voz sobrepuesta. Pero se los voy a poner en este momento. Navojoa es una ciudad pequeña, pero a pesar de eso tiene buenos atractivos. Más que nada, atractivos culturales. Esta zona del sur de Sonora y del norte de Sinaloa, entre el río Fuerte que está en Sinaloa y el río Mayo que está en Sonora. Habitaban los indios mayos. Es una cultura étnica de la zona. Por lo que hay mucha cultura e historia. Hay varios museos. Está la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El mercado municipal. El centro histórico de Navojoa. Un parque infantil. Está el museo Romeo Gómez Aguilar. El museo regional, donde se pueden encontrar exposiciones de pintura, artesanías, esculturas. Objetos prehispánicos y coloniales. Se pueden encontrar vestimentas, monedas, armas de la época. Todo relacionado a la cultura mayo. El museo de Tehuelibampo, también conocido como Agua Azul o Ecomuseo. Donde ya se pueden ver pinturas rupestres y también piedras labradas. Los comento, pues esta zona más que nada es para conocer la cultura mayo. A no más de una hora hacia el norte se encuentra la ciudad de Obregón, Sonora. Es una ciudad más grande, más industrial. También con muchos atractivos, que eso se los voy a mencionar en el siguiente video. Ahorita estamos enfocados en los de Navojoa. También, a no más de una hora en carro, podemos llegar a la ciudad de Álamos. Pueblo mágico de Álamos, de hecho. Es un pueblo mágico del estado de Sonora. También relacionado a la cultura mayo. Está la biblioteca municipal Jesús Antonio Contreras. El auditorio Ucamayo. Están algunas plazas donde se pueden pasear tranquilos. La plaza Santa Fe, la plaza Cinco de Mayo. Está la unidad deportiva para hacer ejercicio. Esta zona, como les había comentado ya anteriormente, es muy béisbolera. El equipo de Navojoa lleva el nombre de la cultura étnica de la zona. Se llama Los Mayos de Navojoa. Es el estadio de béisbol Manuel Ciclón, que es el estadio de los mayos. Hay varios atractivos en los cuales pueden conocer, divertirse e informarse. Más que nada sobre cultura, como les he mencionado ya, la cultura mayo de la zona. Sniderio de Navojoa traje el mercado Lerina de Navojoa. son distancias largas aquí en cada ciudad está o sea una hora o dos horas que son largas es más que nada para los que les gusta viajar en carretera para eso son acá los los pueblos de acá las de sonora de chihuahua son distancias muy largas llevamos hasta ahorita 122 kilómetros son las 7.35 no recuerdo muy bien a qué hora salimos yo creo que fue como a las 6 más o menos no recuerdas una hora guapo ya vamos a llegar de noche nos faltan 45 kilómetros llenamos llenamos el tanque en juliacán pasamos aquí a los mochis hemos gastado tres octavos apenas desde juliacán están jugando mis muchachos lo bueno es que se divierten se entretienen aquí en el trayecto no se aburren y menita venía malita pero ahorita ya anda al cienazo yo la veo que ya está como sin nada es que cuando se empieza como a poner heladito me noto que le da como más tos me le pongo más la temperatura más alta a 21 no quiero que le vaya a empezar la tos porque ahorita viene bien viene jugando ya no le ha dado tos entonces quiero que siga así a parte de hacer los vídeos para ustedes para que viajen con nosotros pues hacemos estos vídeos para ellas para que en el futuro se acuerden de cómo eran los viajes con sus papás que son tremendas y quizá en este momento no les gustan tanto los viajes que a veces sí, a veces hasta ellas quieren viajar y aquí qué onda, qué pasó ven en un momento voy a limpiar la cámara ya lo estoy viendo ahí que trae un poquito de suciedad y se ve como distorsionada la luz, no sé si se alcanzan a ver la luz roja aquí otro accidente yo creo ¿qué pasó? no sé pero hay un montón de motos a ver qué pasó aquí guapo hijo eso ¿qué pasó? no lo sé sí, como que el tren se llevó un trailer de aquí sí ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay, se volcó un trailer se volcó un trailer con mucha carga caray hay un tonal de gente hay como unas 50 gentes ahí, no sé si están ayudando en algo o nada más están ahí de mirones pero caray ay, qué qué tristeza qué tristeza qué tristeza de verdad era una carga muy grande como que eran varillas, ¿no? muy pesado sí ya estaban pasando las varillas a otra caja pero es metal, es muy pesado, espero que no haya no haya habido pérdidas humanas, pero sí se viajó pues, parecía que sí anda el diablo suelto en esta carretera entonces, ¿por qué? ya van dos trailers 20 kilómetros y otro accidente, no manches pobres trailers y en los dos, las cajas desechas en el primero estaba toda desbaratada de enfrente y este pues quedó hacia arriba quedó llantas arriba entonces sí, ese sí estaba volcado completamente no está ni la caja de lado, ese está estaba completamente para arriba todo completamente llantas arriba ay, persínense que una vez nos echamos la persinada y no voy a hacer es cierto, a ver, persínate guapo ay, persínense muchachas vamos a limpiar la cámara continuamos listo, estamos de regreso estamos ya a 34 kilómetros de Navajoa ay, pero ya fue siendo Allah ¿qué hace 10 años en su historia? ¿qué hace un gran metro? ¿qué? quién sabe cómo habrá estado el rollo de esos accidentes? que es casi pura recta, a menos que les haya tronado una llanta, o se les haya atravesado un carro o algo, parece raro. No tengo idea, pero el primero estaba en sentido contrario. Sí, se dio la vuelta completamente al tren, o sea, cuenta sin nombre, mira. Y se les sacó la caja, pero el segundo estaba todo completo, un montón de caja, voltado, llantas arriba. Estaban muy aparatos a la hora de esto, yo creo que sí, perdió la vida el chofer. Y se tendría acompañado después también porque quedó muy mal listado. Lo que se me hace curioso es que había un montón de gente, ¿por qué? ¿Por qué se vieron? Pues quizá quisiera una auxilia rápido, porque había muchísima gente en un motor. Sí. Quizá de algún poblado que esté cerca, quisiera ir a auxiliar el barrio. Con unas 20 motos más o menos estaban ahí paradas, viendo el cuadro. Sí. Pero bueno, ¿qué tal? Veremos que alcanzan a llegar a su casa. Ya se alcanza a ver muchas luces, supongo que va a ser la caseta. Es que es una especie de vida, justamente, por la vida que esté en plan de la parte que se sintió. Domingo, ¿qué tal? No, 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 no. Domingo. Domingo, ¿qué tal? Domingo, ¿qué tal? ¡Vamos, le pifón! La primera vez que vio que se anuncia Tijuana, mira Ya estamos en Sonora, Guatavampo, ya casi pequeña, falta poquito Sí, amor, te llevemos a un hotelito Quiero un que tenga piscina Uno con piscina Uno que tenga cama, ya Sí, que tenga cama para dormir Sí, con piscina Uno con cama Se calman, empiecen a pelear Cálmense, tranquilos Y venden hasta Cranios animales ¿En serio? Sí, ahí estaba Pues así como cabeza de ganado ¿De si tenía signo de precio o qué? Pues supongo que las venden porque te dan varias ahí Pero te dan más cosas Son adornos desérticos Te voy a parar un poquito porque veo que la cámara no se arregló bien Te lo voy a limpiar en lente para que no se vean esos reflejos de luces Carriles exclusivos residentes ¿Será que habrá un traccionamiento por acá o qué? Sí, ahorita A ver En muchos lugares Que hay casetas así Que Pues es gente local Hay carriles donde no les cobran Esta cuesta Cien pesos Y tampoco le veo sensor para el TAC Así que se debe ser solo efectivo Hasta libre con la pregunta para allá ¿Hasta libre? Sí Vale, gracias, que lo haya bien Gracias Gracias Ay, me sotó A mí también Esa flecha se ha andado bailando No sé si se ve en la cámara pero ahí se ha andado bailando la flecha Aquí preparándose el equipo antimotín Estás tomado ahorita ¿Qué tal? No me había tocado ver algo así ¿No? No Déjame abrir yo aquí para limpiar el lente Y continuar con el trayecto Andan ahí Los De la Guardia Nacional Continuamos Listo Ya está limpia Ya se ve mejor Vamos a continuar con el trayecto Que ya nos faltan 20 minutos de camino nada más Próximo retorno en 5 kilómetros Están lavando Los retornos Están lavando los retornos Están hil docuarios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 y tienen permiso de usarla únicamente los domingos una o dos horas si acaso se los agradecemos mucho pero aún así ellas tienen restringido el uso de su tableta y tienen restringido las aplicaciones más que nada el tiempo de uso tiempo de uso y ya se alcanzan a ver a ya las luces en la ciudad me llama mucho la atención que mis hijas nosotros no vemos películas de terror a mí me gustan mucho las películas de acción pero soy papá responsable y sé que los balazos las cosas donde salen sangre y cosas de terror no es lo adecuado para ellas así que evito verlas no veo películas de acción desde que pues las tengo ellas para que no les vaya a generar un trauma un temor me da mucho la atención que mis hijas pueden andar en una oscuridad y no pasa nada pero primos o el otro día con una compañerita de de jimena la casa y en la casa y se llama yo ya no tenemos cortinas gruesas para que no se meta mucho el calor entonces se pone un poquito oscura la casa y la niña tenía miedo para todos lados donde se querían cuando se metía a los cuartos quería aprender la la luz y porque le daba mucho miedo y no quería estar sola y eso es más que nada por el temor de que lo hacen los los papás nosotros mismos como papás el temor que les metemos a los hijos de que huy ahí te va a salir quién sabe quién huy agua con esto huy huy pues ya se paniquean los niños van viven con miedo tenemos sobrinos que no pueden dormir con la luz apagada o que no pueden dormir sin sus papás porque les da miedo no simplemente esto se esconde en el clóset jajaja si se esconde en el clóset y no pasa nada las escondidas y lo primerito es correr al clóset no hasta yo hasta ahorita adulto ves a mí me criaron con miedo yo veo apago la luz y salgo corriendo a la cama porque me da miedo jajaja jajaja pero no me sorprende mucho eso y a veces tengo que hacerme el valiente ay no por eso y quitarme los traumas que yo traigo de niño tú ya venías de me has demorizado de muchas cosas ya casi llegamos chicos ya estamos muy cerquitas a ver y con vida mejor como una vida ahora quizás mejor como una vida ahora quizás que es eso que es eso que es eso es un perro o un coyote no aquí hay muchos coyotes atraviesan quien sabrá esto está muy oscuro ya estamos entrando aquí a nuevo jova sonora Ciudad de los Mayos Mira esta planta de la cerveza Esta es una cerveza Mira las dotas que tienen ahí Esta poniendo la música Esto es una cerveza Como les gusta a ustedes viajar más de noche, de día Pónganmelo en el comentario A mi me gusta mucho viajar de noche Pero pues de noche ya no se alcanzan Ya no se alcanzan a apreciar los paisajes Que es lo que les quiero mostrar los paisajes en el camino Por eso últimamente ya no viajo de noche Viajo pues de día Por mis ¿Qué es eso, papá? ¿Qué? ¿Un hotel? No, pues tú me dices ¿Qué es eso? Y se ven tantas cosas Que no sé Yo te voy a contestar lo que yo estoy viendo ¿Qué es eso? Son ciudades planas No saben cerro ni nada ¡No me cabian! ¡Así네! Son urbano un kilómetro Dice el letrero ¡No! ¡Están herederán! No se vayan a golpear, guapas. Ya, ella ya no quiere jugar. Ok, hay que respetar, si ella ya no quiere jugar, ya está bien. Principia, zona urbana. Aquí le vamos a seguir derecho. Los trailers pues tienen que dar vuelta a la izquierda. Para no entrar a la ciudad. Pero nosotros sí vamos a entrar a la ciudad. Pues ya estamos en Navojoba, chicos. Navojoba, Sonora. ¿Quieren comer aquí, chicas? No, sí, ya comimos. Ah, cierto, ya comimos los burritos. ¿Cómo quieren comer otra vez? Es cierto, a lo mejor no. No, ustedes entre más comidas les das más. Pues es que son vacaciones. Nos escatimamos en comida. Yo soy super abuela, yo soy super abuela. Ya estoy, yo soy super abuela. Conejo, que tengo unas patas peluceras. Y esto, tengo un avión de coñones. Y bueno, te apagas, títulos. ¿Qué tal si tú te lo entregas a los papás y yo los empujo, ok? ¡Ay, hay un gato! ¿Dónde hay un gato? Ah, estás imaginando. Gatito, tío Tico. Vamos a avanzar el semáforo. Continuamos. ¿Valentino, mi salve? ¿Es tu novio? Avanzamos el semáforo, chicos. Avanzamos. Por las tierras sonorenses. Acá. Hay una zona de... Hay un pueblo mágico. Por aquí cerquita que se llama Álamos. Me lo han recomendado mucho. Había mucho. Es una zona de cabañas. Muchos letreros acá atrás. Gira, gira, gira. Pueblo mágico Álamos, ahí está. Yo tengo, esto lo tengo. Creo que la chica del Alex, el entrenador del gimnasio. Creo que su novia es su esposa, su novia es de Álamos. Aquí hay otro. Le quita el tesoro. Esas cosas ponen las casas. Y los gatitos con sus hogares. Y yo... Ya estamos entrando más aquí a la... A la parte más civilizada. Hay tacos. Carne asada y al pastor. El rey del taco. Hay helado. Hay pizza. Helado. Farmacia. Hay de todo. Es una ciudad pequeña, pero hay de todo. El principal atractivo de esta zona, pues es ir a... A Álamos, a una cabaña o algo así. Me quiere. Está chivando. Ok. Empacar. Listo. Ya me voy. No, por eso me encanta. Se voy a ir muy rápido. No, no. Yo voy con... Yo voy rápido. Voy a limpiar el cristal a ver si me sale peor, pero ahorita hay que pasar el de la moto para no bañarlo. ¡Ey, despierta, conejo, despierta! ¿No ves que esplendida? No, no le tienes que pegar. No le tienes que... Que tengamos mejor vista. ¡Conejo, conejo! ¡Espierta, tito, 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 tito! ¡Espierta! Esta comida es especial porque... Ah, no sé si me llamo esto, amigos. Listo, llegamos a... Navajoa. Navajoa, Sonora. Son las... 8.12. Hicimos más o menos dos horas de camino. Son 170 kilómetros desde el punto que salimos hasta aquí. Y... Pues bueno, aquí vamos a finalizar el video. Vamos a pasearnos un poco aquí por Navajoa y vamos a seguir el camino a Obregón. Pero eso pues ya no lo van a ver. Vamos a ver el camino de regreso. Porque de ida pues ya no van a ver nada porque ya es de noche. Obregón está aquí cerquita. Está a 70 kilómetros. Una... Una hora cuando mucho está Obregón de aquí en Navajoa. Bueno chicos, me dio gusto haberlos tenido de pasajeros virtuales aquí en este video. Espero que nos acompañen en los próximos videos. Y los que son nuevos, pues actualícense con los videos anteriores. Tenemos muchas horas de contenido. Espero que les guste. Se aceptan comentarios, sugerencias, críticas para una mejora constructiva. Y pues bueno, aquí vamos ya a finalizar. No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.